Konohaiyo, konnichiwa, konmawa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Ketsu Yoinani Hongo, yo soy Samigori-kun y en este vídeo vamos a hablar acerca de qué libros puedes empezar a comprar para iniciarte en esto del idioma japonés. Esto es algo que me han preguntado mucho en mis vídeos anteriores, en especial tengo uno muy viejito donde les menciono que para aprender el idioma se tienen que comprar un diccionario y pues muchas personas me preguntaban que dónde se podían comprar ese diccionario. Es por eso que he decidido hacer este pequeño vídeo para enseñarles un poquito de qué cosas pueden ir comprando y pues si es muy caro o es barato el conseguir este tipo de artículo. En fin, pues espero que les guste el Getsu Yoinani Hongo de esta semana. Y bueno, pues como les había dicho, había personas que me preguntaban que dónde compraban estos libros, dónde podían comprar un diccionario. En fin, ese tipo de cosas. Pero déjame decirte que si tu intención es solamente irte como de turismo, irte por una semana y ya, pues te puedes comprar un libro de esos que suelen vender en tiendas de viajes, digamos agencias de viajes o también los venden en el aeropuerto. Quizás ahí te van a salir más caros, pero puedes encontrar. Son pequeñitos libros donde te enseñan como que las frases coloquiales o más comunes. En este caso en el idioma japonés, pues ya saben que es el Konichiwa, el Arigato, el Ikura Desuka, Toire Doko Desuka, Ekiba Doko Desuka, etcétera. Ese tipo de frases son las que vienen en estos libros. Por lo general son libros pequeñitos, así de casi como lo de un manual de un producto que hayas comprado, así chiquitos. Y pues no tiene gran ciencia. Estos libros o estas pequeñas guías de turistas las pueden conseguir en ese tipo de tiendas cercanas a los aeropuertos o también en las tiendas de libros, pero ahí sí les tengo que mencionar algo. Y es que cuando vayan a comprar este tipo de libros, no vayan a las librerías comunes, a las librerías donde te venden lo nuevo de Yuya o lo nuevo de, no sé, de, qué sé yo, un artista o un youtuber de los polinesios o cosas así, no vayan a esas librerías porque ahí no van a encontrar este tipo de artículos, este tipo de ediciones, no las van a encontrar ahí. Ahí pueden encontrar cosas de Harry Potter o de Crepúsculo o cosas así de ese tipo, pero más que nada cosas como que para aprender idiomas, pues no las encuentran ahí. Si tu intención es solamente ser turista, cómprate un libro así de esos delgaditos chiquitos que te dicen japonés, español, español, japonés, etc. Son cortitos, frases simples, pero que te van a servir para tu viaje. Ahora, si tu intención ya es aprender un poquito más del idioma, digamos que un nivel básico o pasar a un nivel intermedio, ya puedes optar por libros como este grueso, es un libro de japonés, es algo sencillo, que les muestro la portada como está. Y como pueden ver, se aprende rápidamente el japonés, es un libro que yo compré hace mucho tiempo y todo esto está bien, digo, vienen las expectaciones de cómo es el jiragana, cómo es el katakana, puedes practicar aquí cómo escribir, cómo dejar las oraciones, ese tipo de cosas. La verdad es que es un libro que es bastante completo para un aprendizaje básico, a pesar de que está un poquito grueso, pero nos puedo encontrar aquí, diferentes fracciones, viene cómo contar números, contar objetos, los días de la semana, cómo mencionar a los integrantes de una familia, en fin, todo eso viene aquí. Y también, pues, te aparecen unas pequeñas opciones, pequeñas frases, igualmente para hacer turismo. Esta parte de aquí también te puede servir. Este es un libro de editorial de Bechi, ya tiene mucho que lo compré, así que no creo que todavía lo puedan conseguir, pero este simplemente es un ejemplo de qué tipo de libros les convienen a ustedes. Si quieren un nivel básico, pues acostúmense a libros de este calibre, de este tamaño, aquí antes de comprar el libro, vean si trae las tres opciones, o sea, que venga escrito en kanji, que es lo más importante, que traiga arriba los símbolos en hiragana, también que tenga los katakana, dándose el caso de que sean palabras extranjeras. Pero bueno, esto es muy importante porque cuando lleguen a viajar a Japón, pues se van a dar cuenta que muy poca gente escribe en hiragana o katakana, realmente casi todo es kanji, entonces les va a ser más fácil a ustedes el reconocer las palabras cuando las vean, porque ya las van a estar estudiando, tengan las tres cosas, kanji, hiragana y katakana. Y así venga todo el libro, todas las oraciones, todas las explicaciones deben de venir con estos tres métodos. Si tú solamente compras uno que esté escrito en hiragana, como es el que les acaba de mostrar, pues vas a aprender el idioma, pero no vas a entender cómo se escriben las palabras en realidad, o cómo son los kanjis, realmente te vas a acostumbrar solamente a lo básico. Por lo general, este tipo de libros donde vienen las tres maneras de escribir, son libros ya de un nivel medio avanzado. Así que este tipo de libros en especial, sí los pueden conseguir más que nada en librerías para idiomas, o librerías donde te venden cosas para medicina, o de contadores. Entonces, bueno, librerías, digamos que para profesionistas, ahí es donde pueden conseguir este tipo de libros. Ya estudiaste, ya te compraste tu libro, ahora ¿cómo practicas? Digamos que ya te leíste una y otra y otra vez ese mismo libro básico o intermedio de japonés-español. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, hay gente que les gusta, digamos, comprar mangas en japonés, o leer mangas en internet, escritos en japonés, y eso es lo que disfrutan porque les gustan los animes, o les gustan los mangas, y disfrutan leerlo en japonés, y con eso van practicando, con eso van asociando las palabras, y es bastante válido hacer eso. Pero quizás a ti no te gustan los mangas, no te gustan las caricaturas, no te gustan los animes, entonces tal vez eso no sea para ti. Yo en mi caso, lo que hago es seguir a mis actrices favoritas, a mis soshimen, como se les dice en japonés, por Twitter o por otras redes sociales, y cuando veo lo que ellas postean, pues ya trato de leerlo y lo traduzco. Esa es una manera para mí que me gusta, que me entretiene, y de cual aprendo palabras nuevas, el estar leyendo como escriben actualmente los japoneses, con sus modismos y nuevas palabras que van sacando. Ahora, otra cosa que puedan hacer es, por ejemplo, si tienen la oportunidad, pues comprar una revista japonesa, esta es una que yo tengo, la he mostrado muchas veces, y pues básicamente es lo mismo, o sea, viene escrito totalmente en kanjis, como pueden ver, todo viene en kanji, entonces, pues es una forma en la que ustedes pueden ir practicando quizás este tipo de lectura de una revista ya sea mucho más avanzada, o bueno, de intermedio avanzado, porque utilizan kanjis más complicados y no aparecen por lo general las bastardillas, creo que así le llaman, es lo que los hiragana, que vienen arriba de los kanjis, que sirven para que los niños o la gente que no conoce los kanjis, pues sepan cómo se pronuncian. En este tipo de publicaciones de revistas o periódicos, ya es muy raro que aparezcan este tipo de caracteres. Algo muy lindo que sucede cuando aprendas un idioma, o no solo el japonés, cualquier idioma, es que cuando finalmente te topas con una persona originaria de ese país y escuchas que te habla, tú le entiendes y le puedes responder, créanme que es una experiencia muy bonita, es una experiencia muy linda, que es cuando tú te das cuenta que todas las noches de desvelo, o de matarte estudiando, o de estar leyendo, ha valido la pena. Fírenme que es una experiencia muy gratificante y muy bonita, algo que nunca en su vida van a olvidar. En fin amigos, pues es todo por este video, espero que les haya gustado acerca de mis recomendaciones de libros, de cómo pueden empezar con el idioma japonés, y bueno pues ya saben que si les gustó este video, pues que me dejen su like, que se suscriban al canal si es que todavía no lo hacen, los invito a que se de unan al servidor de Discord que está por aquí abajo el link, el DIS48, se ponen buenas las pláticas ahí, aunque a veces se enojan, pero bueno, es lo normal, ¿no? Pero bueno amigos, eso sería todo por este video, yo soy su amigo Rikun, y nos vemos en el siguiente video. Minasan, sugi noviro, se taimite kureyana. Oku wa eriku deshita. Bye bye. Noviro